Muchas gracias Mercedes, 9.26 de la mañana en este momento y oigan nos llegó una carta de parte de Flor Galván quien dice que está preocupada por su mamá, todos nos preocupamos siempre por alguien, por algún familiar ella está preocupada por su mamá y al parecer ella tiene depresión y le pide ayuda al padre José de Jesús que siempre, siempre está dispuesto a ayudarnos, vamos a ver que nos dice Amigas, amigos de Sale el Sol, que gusto poder entrar en contacto con ustedes a través de este medio y responder, hacer comentarios a algunas de sus preguntas Flor Galván me manifiesta una preocupación porque su mamá dice que no tiene ganas de arreglarse no tiene ganas de salir y eso que tiene mucha fe, que es lo que puede hacer Mira, la fe puede ayudar en muchos momentos pero no es suficiente cuando se trata de un problema de depresión Se tiene una depresión cuando tenemos una pérdida, por ejemplo, la muerte de un ser querido nos acaban de detectar cáncer, diabetes, a lo mejor ya perdimos movilidad y no podemos salir como podíamos salir antes tuvimos una pérdida económica porque ya no trabajamos o porque ya no me dan lo de la pensión que tenía en fin, cuando hay un problema de este tipo, lo normal es que las personas tengamos una especie de decaimiento que nos impide enfrentar la vida en forma correcta así que el primer punto es, si tu mamá tiene un problema de este tipo habrá que darle alguna ayuda de tipo psicológica o bien esperar el tiempo adecuado para que vaya asimilando esta situación en estos casos es muy importante la ayuda de un tanatólogo que nos ayuda a superar todo tipo de pérdidas divorcios, separaciones, decepciones, muerte de un ser querido, etc. sin embargo, existe otro tipo de depresión y este tipo es la depresión psiquiátrica cuando hay una depresión psiquiátrica, el psiquiatra a veces medicando a la persona puede hacer que casi inmediatamente se recupere y se sienta bien de tal manera que si la persona tiene una depresión psicológica, no es correcto llevarla con el psiquiatra y si la persona tiene una depresión psiquiátrica, no es correcto llevarla con el psicólogo porque son dos especialidades totalmente distintas así que yo te invitaría a que pienses cuál podría ser el origen de la depresión de tu mamá y recuerda que no es suficiente la fe la fe puede ayudar, pero fe juntamente con un especialista hará que las cosas mejoren radicalmente y me comentas también en tu correo que no solamente tu mamá se encuentra triste sino que a veces tiene unos cambios de humor muy fuertes también es importante que conozcas esto los síntomas de la depresión no son únicamente la tristeza, el decaimiento sino también el enojo cuando una persona está enojada constantemente porque lo normal es tener una buena actitud ante la vida cuando la persona está enojada constantemente eso es un síntoma de que tiene una depresión los padres de familia también tienen que estar atentos a esto porque cuando un niño está constantemente enojado, deprimido, decaído puede ser que esté deprimido por una cosa que el papá quizás no valora porque se le murió el pececito o porque reprobó o porque se cambiaron de casa o porque quizás en la escuela tuvo algún problema con algún compañero en fin, hay tantas situaciones a las que tenemos que poner atención además de tener una gran fe así que amigos les agradezco a todos las preguntas que me hicieron llegar hoy y les deseo a todos una magnífica semana hasta la próxima sale el sol lunes a viernes 9 a.m participa en imagen televisión